hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti virgo en esta semana el mensaje de los ángeles te dice van a llegar milagros a tu vida esta semana va a ser contundente porque todas las cosas que tú habías estado esperando que se solucionaran esta semana van a van a comenzar a solucionarse vas a tener respuesta de parte de los ángeles y vas a ver cómo la vida va a ir cambiando a lo largo de esta semana vas a ser una persona muy feliz todo se va a solucionar esos milagros van a llegar a tu vida así que yo te recomiendo que a lo largo de esta semana al terminar tu baño normal te puedas rociar un poquito de loción aceite de lavanda de siete machos de vainilla estos olores te van a ayudar a tener un ambiente de armonía de paz y de tranquilidad de tranquilidad principalmente pues porque se van a estar acercando muchos los ángeles para poderte llenar de estos milagros que tú necesitas en tu vida tanto en el amor como en la cuestión económica así que y en la salud más así que ha llegado el momento de recibir y de agradecer es muy sencillo como poder invocar a los ángeles vas a tomar una vela o veladora de color verde la vas a tomar entre tus manos vas a realizar una petición la que tú quieras desde el fondo de tu corazón y algo muy importante les vas a pedir o les vas a decir que les das autorización de que actúen en tu vida y vas a ver cómo estos milagros van a comenzar a tomar fuerza a lo largo de esta semana querido virgo en el amor te dice el universo que vienen nuevas visiones tienes una nueva visión de lo que para ti es el amor lo puedes implementar en esta nueva relación de hecho lo estás implementando en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir y de disfrutar tienes una nueva visión del amor estás poniendo en práctica cosas nuevas y no es que sean cosas nuevas simple y sencillamente que tú así eras hace muchos años atrás pero esas relaciones te fueron quitando toda esa nueva visión esa inteligencia esa manera de ser de cómo conducirte en una nueva relación lo estás experimentando otra vez y te está gustando déjate llevar por esa energía y vas a ver que vas a tener grandes satisfacciones a lo largo de esta semana en tu matrimonio te dice el universo que ha llegado el momento de que tengas una nueva visión de para qué estás compartiendo tu vida con alguien cuál es el objetivo cuál es la meta alcanzar qué es lo que esperan uno del otro y vas a ver cómo si las cosas las cartas se ponen sobre la mesa se expresa lo que realmente se necesita en esta relación las cosas van a salir adelante vas a hacer va a ser una relación de mucho éxito si te encuentras solo o sola en el en el aspecto soltería estás teniendo una visión diferente estás disfrutando de tu soltería te sientes completo te sientes plena te has dado cuenta que no necesitas a un ser humano a tu lado para poder ser feliz eso es algo muy bueno y se te felicita querido virgo en la prosperidad te dice el universo esta semana vas a conocer o se te va a acercar a alguna mujer de mucho carácter una mujer de mucho peso en el área laboral en donde tú te encuentras te va a hacer alguna propuesta te va a hacer una invitación o incluso te va a hacer algún consejo alguna crítica constructiva hazle caso esta es una mujer que sabe de lo que te está hablando y por algo te lo está diciendo porque quiere abrirte los caminos en el aspecto laboral en el negocio es una mujer que se te va a acercar y es una mujer con la cual tú puedes hacer una asociación una inversión y te va a ir de maravilla a lo largo de esta semana así que mucho ojo con las mujeres que se acerquen a partir del día de hoy a tu vida en lo largo de esta semana son de muy buen augurio y te van a ayudar a salir adelante a establecerte y a cimentarte en tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el día lunes tu número es el 12 y el color para que puedas recibir esos maravillosos milagros a lo largo de esta semana es el verde espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo